bueno a lo mejor ya lo saben ustedes este año en el mes de abril ya pronto va a quedar libre si es que la fiscalía no logra imputarle algún otro delito que desde mi punto de vista tendría que buscarlo porque es increíble que santiago mesa lópez haya sido sentenciado solamente a 10 años de prisión después de participar en este horror en tijuana de disolver entre 300 y 650 cuerpos en ácido santiago mesa flores el apodado pozolero precisamente porque era el especializado en cocinar a los narcos rivales de esta forma hasta quedar completamente disueltos y después arrojar ese líquido en una fosa séptica que que había en el propio lugar donde fue detenido en un predio allí en tijuana fue detenido en el año 2009 y sentenciado en el año 2012 solamente a 10 años de prisión trabajaba por órdenes directas de el teo el tres letras y él era el que le llevaba los cuerpos para disolverlos en el año 2009 fue detenido y su último trabajo que realizó fue precisamente para el cártel arellano félix y las órdenes se las daba los cuerpos se los llevaba teodoro garcía cimental hasta que quedaran convertidos en eso en pues en nada en un líquido fue capturado en tijuana y pues en ese momento había una batalla muy fuerte entre las células de los arellano félix y el cártel del cártel de sinaloa en este predio conocido como la gallera el posolero deshizo personas y lo mismo realizó en diferentes sitios de tijuana no era el único punto donde él disolvía cuerpos en sus declaraciones en aquel año que fue detenido dice que trabajó durante nueve años haciendo lo mismo y que disolvió entre 300 aunque él decía 300 aunque algunas estimaciones señalan que fueron 650 personas desaparecidas por órdenes del teo es un verdadero horror hay una declaración que recogió la revista proceso la que según este hombre se justificaba yo prefiero mi trabajo a que ustedes se mueran de hambre era lo que les decía a su familia a su esposa específicamente una mujer de nombre irma en el año 2011 empezaron a salir a la luz narcofosas en el terreno conocido como la gallera en este lugar en el ejido maclovio rojas donde santiago mes enterraba los restos de cuerpos que se resistían a desaparecer algunos cuerpos no quedaban disueltos completamente y entonces ahí fueron encontrando poco a poco cuerpos en fosas este ejido está ubicado en la periferia de la ciudad de tijuana y durante muchos meses encontraron entre 14 mil y 15 mil restos de cuerpo de cuerpos pedazos de cuerpos en estas distintas fosas clandestinas hay una asociación que se llama unidos por los desaparecidos en baja california donde el fundador que también por cierto perdió a uno de sus familiares y seguramente pues fue desaparecido en este lugar dice que esta noticia trae mucho enojo para las familias de las víctimas pues se trata de una condena y estoy completamente de acuerdo con él irrisoria por todos aquellos que murieron y que fueron disueltos en manos de este criminal el posolero va a salir de prisión en el mes de abril si la fiscalía no hace algo les dejo un poquito de sus declaraciones el audio es muy malo pero se alcanza a escuchar más o menos como de una forma muy relajada él narra como así estos trabajos para los arellano félix para el teo es verdaderamente horroroso escucharlo hablar no sé yo no sé yo no sabía qué tipo de persona era cómo estaban ya muertos los despedazados cómo hacías el trabajo yo lo lanzaba en mi tambo ¿quién te proporcionaba este tipo de cosas? yo lo compraba ¿cuándo lo comprabas? ¿qué tipo se tardaba en deshacer el cuerpo? ¿cuatro horas? ¿qué haces con lo demás? lo hacían de hacer ¿con qué tipo de personas eran las que les hacían? ¿hombres, mujeres? con saludo ¿cuánto te pagaban por hacer eso? ya dijo ¿que gustas les utilizabas para deshacer el cuerpo? ¿quién es él? ¿teo? ¿teo? ¿Cómo lo conociste? Hace mucho tiempo lo conocí. ¿En dónde? ¿Pero cómo? ¿Quién te lo presentó? Estaba ahí fuera en medio de trabajo. ¿Dónde trabajabas antes? En la institución. En 600. ¿Y fueron 300 solamente el año pasado? En 300. Una vez que se deshacían, ¿qué hacías con el líquido o lo que quedaba? ¿Qué echaban en la casa? ¿En dónde? Una cosa. ¿Dónde está? Aquí está. ¿Aquí hay? Sí. ¿Aquí debajo? ¿Cómo cuántos cuerpos dejaste aquí? ¿Cómo te dedicaste de esto para el Teo? De esto, de esto. No se conocían, no conocías a nadie más. En la semana, ¿cuántos pudiéramos haber matado? ¿Cuántos cuerpos tienes aquí? Me tengo como 10. ¿Esto es cuando los hiciste? Ya, yo tengo como 3 meses. ¿Cuánto tiempo durabas con los cuerpos cuando te los traían? ¿En cuánto tiempo se deshacen? ¿En cuánto tiempo se deshacen los cuerpos en lápiz? 24 horas. ¿Estás arrepentido? Sí. ¿Aquí te traían los cuerpos para que hicieras eso? Sí, gracias, gracias, perdón. Oye, ¿qué le dirías a los familiares de esas personas que fueron, que bueno, que les hiciste nazis? ¿Qué les dirías a ellos? Pues, ¿qué le puedo decir? Oye, ¿por qué estabas llorando hace rato, eh? ¿Reconociste alguna entre las víctimas? ¡Ay, mi grabadora, mi grabadora! Gracias. Gracias. ¡Suscríbete al canal! YouTube nos hace clasificar los videos que subimos para que puedan ser publicados. En esa clasificación nos indica que los videos relacionados con el crimen organizado no se van a mostrar en sugeridos y no enviarán notificaciones cuando sean publicados. Por eso para poder verlos tienes que ingresar al canal y buscarlos. Todos los días subimos videos con esos contenidos. No olvides que ya abrimos un nuevo canal, Personajes México 2. Ve a él dando clic en la pantalla final de este video donde dice Mensaje importante y suscríbete.